Me han doliado y yo he sufrido un ****, mi fama mucha o poca. Capaz que estoy más loca que alguna persona, pero como que siempre he tenido el deseo de ****iar lo natural. Yo he estado tratando de sanar. Dicen por ahí que el dinero lo puede todo, pero parece que la nueva novia de Cristian Odal no opina lo mismo. En los últimos meses, a través de medios de comunicación y redes sociales, se ha hecho bastante popular la pareja conformada por Kazoo y Cristian Odal. Muchos se han mencionado que si Kazoo está embarazada, que si ahora el cantante tiene una nueva polémica, o si él está con ella simplemente para olvidar a Belinda. Sean peras o sean manzanas, esta pareja nuevamente dio de qué hablar, ya que se supo que esta conocida rapera argentina no solamente gana por su música, sino también por su muy popular cuenta en OnlyFans. Esto al parecer tiene bastante sentido a Cristian Odal, ya que no quiere que otras personas vean el cuerpecito de Kazoo. El haber iniciado una relación con Cristian Odal, parece que fue un negocio bastante bueno para Kazoo. Desde que ellos se dejaron ver públicamente por primera vez, Kazoo está en boca de todos, y aunque ella no ha tenido mucho éxito en su carrera musical, su nombre está por todos lados. Kazoo principalmente es conocida, por ser una buena rapera y compositora, pero su carrera no ha salido de Argentina. Lo que sí ya es bastante conocido es su cuerpo, debido a que en su cuenta de OnlyFans, Kazoo nos muestra un poquito de aquí, un poquito de allá. Con esas imágenes y videos, Kazoo no deja nada a la imaginación. Eso sí, todo muy a su estilo. Al igual que su nuevo álbum, su cuenta de OnlyFans se titula Nena Tra... Actualmente Kazoo tiene más de 17.000 seguidores. Ellos pagan una cantidad al mes para ver las fotos y videos de Kazoo. Cristian Odal y la rapera se han dejado ver juntos en varias ocasiones. Y aunque tal cual no han dicho si están en una relación formal o no, parece que las cosas van muy en serio. Sin embargo, se cree que Kazoo opina todo lo contrario. Recientemente en una entrevista ella afirmó que estaba sin compromiso y soltera. Tal vez Kazoo quiere seguir siendo un alma libre. Y por lo mismo, quiere la libertad de continuar con su cuenta de OnlyFans. Algo que tiene bastante sentido a Cristian Odal. Hace algunos meses ella misma confirmó en una entrevista que de querer un novio formal, ella tendría que dejar atrás varios trabajos. Tal vez eso incluía su cuenta de OnlyFans. Fuentes cercanas al cantante de Adiós Amor afirman que Cristian le dijo a Kazoo que le ofrecía una buena cantidad de dinero al mes con tal de que ella cierre para siempre su perfil de OnlyFans. Pero a ver, esto sería bastante complicado ya que esta es la fuente principal de ingresos de Kazoo. Al parecer, la rapera está muy en descontento con la decisión de su pareja. Si nos ponemos a calcular, más o menos Kazoo le cobra a sus seguidores 10 dólares al mes por ver su contenido. Esto equivale más o menos a 200 pesos mexicanos. Por cada mil suscriptores, Kazoo debería de estar ganando una buena cantidad de dinero. Un promedio de 20 mil dólares. Cifra que si convertimos a pesos, las cosas vaya que cambian. Al mes, ella estaría ganando aproximadamente 400 mil pesos. Unas ganancias que obviamente no son fijas, ya que las cifras de sus seguidores incrementan día con día. Y si Kazoo no tiene tanto éxito en la música, al menos podrá sobrevivir bastante bien con el dinero que gana en su OnlyFans. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, dando click aquí arriba. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.